¿Qué tal amigos? Soy Eduardo González, bienvenidos a mi canal y a la octava clase de nuestro curso de acordeón que irá desde principiantes hasta reyes vallenatos. Ya vimos las escalas sencillas a un botón, vimos las terceras, sextas, octavas y décimas. Hoy veremos otras combinaciones muy importantes para enriquecer el sonido, para que se sienta más lleno, para que se sienta más completo y más pesada la nota en cualquier tema musical. ¡Mucha atención! Bueno, primer ejercicio, hilera número uno. Entonces, se trata de a las terceras le colocamos la octava de la escala sencilla para que suene de esta forma. Entonces, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo aquí al frente, doceavo y treceavo, hasta ahí llegamos y regresamos. Por ejemplo, un tema que ya habíamos visto sencillo quedaría así con este sistema. Por ejemplo, mar y espejo. Como podrán darse cuenta, la nota es más llena, más completa. Entonces, memoricemos y estudiemos todo. Bueno, vamos con las combinaciones en la hilera número dos. Entonces, con la misma mecánica, acá a la tercera le adicionamos la octava de la escala sencilla y tenemos el primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, al frente, doce y trece, cerrando y regresamos. Podemos buscar sonidos más graves acá, como una séptima, sexta y quinta. Un tema que podemos hacerlo con estas combinaciones sería un pequeño párrafo de compaechipuco. Vamos con bajo. Estudiemos y memoricemos todo. Bueno, vamos con la hilera número tres, otras combinaciones. Iniciemos en el quinto grado acá, abriendo. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Onceavo. Doceavo. Treceavo. Catorceavo. Y quinceavo. Y regresamos. Bueno, un tema que podemos hacer con esta técnica es, no comprendo, diomedes Díaz, lo hacemos en esta forma. Seguimos cerrando. Seguimos cerrando. Seguimos cerrando. Estudiemos y memoricemos todo. Quienes no tienen el libro aún, al final del video encontrarán estas combinaciones y quienes ya lo tienen, pueden encontrarla en la página 21 e inicio de la página 22. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita de la buena suerte para que seas el primero en recibir nuevas notificaciones. No olvides dejar sus comentarios, sugerencias y peticiones que estaré muy atento. Nos vemos en la novena. Gracias. 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 Gracias.